Soy negra de piel y de alma, respiro sol, el mar me trae calma Me gusta el sol, yo solo quiero ser famosa Pa' que mi mami, mi papi no trabaje ni a nena, taca rosa No pongas alarma, nene, nao, nao Que no se despierte el viento, wow, wow Yo te invito al desayuno, a la cama, al mañanero También tengo algo pa' cantarte luego Do you believe in love, my negro, do you believe? Do you believe in love, really, my name? Sufrí, reí, amé, me perdí, me escapé de ti Hago lo imposible y no es suficiente Cuando cierro los ojos pa' sacarte de mi mente Cuando cierro pa' sacarte de mi mente Curtiendo la noche el mar me hospeda Los ajarrajas como una hiena Pasión morena, reloj de arena No siempre beso a la primera Curtiendo la noche el mar me hospeda Los ajarrajas como una hiena Pasión morena, reloj de arena No siempre beso a la primera Vos mi musa, yo tu flow Hay amor Vos mi conciencia, yo tu razón Que calor Soy quien soy, apunto al blanco perfecto Tu fiel movimiento y tu intelecto Báilame lento Léeme un cuento Besándonos bajo la luna sin aliento Tomemos ese café Olvidemos el pasado, ya fue Quiero recorrer Mi lengua sobre tu piel Nada detiene este momento Más que el deseo de ser y amanecer Pegaos, bien pegaos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.